Hay una noticia que hoy va a detonar como un barril de pólvora como cargado de dinamita y no sé si sea reconfortante para unos o preocupante para otros pero es que, a ver, ayúdenme por favor el gobierno, nuestro gobierno anunció medidas para un empujoncito a nuestra economía va a destinar 485 mil millones de pesos Hacienda afirma que nada de estos recursos tiene impacto en el presupuesto porque ya los teníamos en el Fondo Nacional de Infraestructura pero no estaban siendo utilizados o en desdoblamiento que permitirá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como concesión actuales aprobatorios ¿Qué tendrá que ver la banca de desarrollo? ¿Qué tendrá que ver el Fondo Internacional Económico? Porque, a ver, una inyección de esta naturaleza ¿hará incluso que los pronósticos para nuestro desarrollo se equilibren? Bueno, es que es condición indispensable que haya inversión pública para que se logren esos crecimientos que se dice que vamos a tener pero si no se invierte y ya va a mitad de año y hay un subejercicio del 90% pues, digo, esto va a ayudar en algo ojalá y sean proyectos bien estudiados proyectos de inversión bien elaborados y que tengan estudios de efecto que representen beneficio para el entorno para la comunidad La cantidad es espantable La cantidad es Oye 485 mil millones de pesos Que nomás estaban ahí flotando Guardados Pues sí En reserva ¿Y de dónde viene ese dinero? Yo creo que se ha ido acumulando de años y años en que esos fondos no han sido tocados según lo que me dieron a entender Pues suena de veras como de cuentos de las mil y una noches Es como hay un saco viejo que está colgado Encuentras Ay, ay, ay billetes Es como las reservas de oro que tiene Venezuela Sí Pues sí Más que ahí es lo único que tiene Y petróleo Y petróleo Pero aquí no sé si se lo encontraron en un saco o lo sacaron de otra bolsa Porque según los datos de Hacienda tenemos ahí faltantes en el dinero Bueno, pues Pero lo importante es que lo anuncien el día de hoy Porque mañana se entrega las cifras de crecimiento Además los proyectos aeropuerto tren Dos bocas Todo eso va a ser factible ¿Qué da al alcance de la mano? Bueno Desde luego Y claro que por otro lado están los recursos del presupuesto Aparte Están tardando en usarlos Incluso queda ya cubierta la cantidad total de lo que se va a repartir entre todos los que están señalados como madres solteras personas de adulta mayor de edad mayor jóvenes minusválidos Yo creo que de cualquier forma ese gasto va a causar una deficiencia pero ayer mismo el presidente de la república dijo que estaba convenciendo al Banco de México para poder utilizar las reservas que hay en dólares Entonces yo no sé si eso porque es más lo señaló el presidente que ese dinero sin trabajar no genera nada que bueno yo no estoy de acuerdo pero eso lo señaló ayer además de las bajas de bajar los intereses de que se tienen en en los créditos entonces anunció una serie de medidas que creo que van ligadas a un programa de reactivación de la economía o algo así pero no porque si hay ese dinero guardado ahí como dice Mario y que de repente se dieron cuenta que que sí existía digo entonces el el país no estaba tan quebrado como lo están anunciando es que es el problema del país sino que encontraron el momento oportuno pero ese es el problema del país no usa los recursos que que destina dentro del presupuesto u otras líneas para los fines que se necesitan es y es el momento de no dejar eh ahí perdidos estos estos dineros ahora que impacto tendrá esto en la inflación que es el renglón que más importa a el habitante de este país pues no creo que tenga ninguno al haber economía se empiezan a generar recursos al al utilizarlo al invertirlo en cualquiera de los rubros que tiene pendientes el gobierno con las ciudades con todas las ciudades empieza a reactivarse empieza a haber mayor dinero circulante teóricamente teóricamente o si se lo dan a la gente si aumenta la inflación es obvio pero no tienen que llevar a cabo proyectos de inversión productivos en distintas áreas que no dudo existan pues vamos a ver una vez que se confirme esto y se indique que planes como lo que va a aparecer el documento no pues si el chiste es invertir que haya activación de la negocios que se mueva el dinero proyectos agrícolas proyectos de riego proyectos de tantas cosas entonces el chiste es que se sepa aplicar que si no va a ser lo mismo como cuando hubo un dinero extra y cuando estaba Fox nos vamos a quitar esa preocupación vamos a tener equidad económica falta la seguridad es contra la recesión hombre que no quiere que se la declaren pasado mañana